En entrevista con la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac en Zacatecas, Estela Cárdenas Vargas señaló que se espera que el próximo año sea más positivo en cuanto a ventas, ya que el 2023 ha sido complicado con ventas registradas del 48% menos en comparación al año pasado. Además, añadió que hay mayor inseguridad en el estado y eso afecta a los comercios zacatecanos. En porcentaje sí estamos a la mitad, un 48-49% de ventas menos que el año pasado en general, porque hemos estado haciendo encuestas preguntándole a los afiliados en ciertas temporadas y nos mantenemos en eso, sube poquito, baja poquito, pero realmente es un promedio de que estamos a la mitad de ventas del año pasado. ¿Qué esperamos? Pues que haya más economía, que haya más flujo, que tengamos más turismo, que haya más ventas, eso es lo que esperamos. ¿Cómo cerramos? Pues con menos ventas, con algo de inseguridad y pues esperemos que el año que entra sea menos. Consideró que se tienen que crear estrategias de comunicación y coordinación en los sectores para que el flujo y la economía mejoren. Asimismo, señaló que en el sector restaurantero se están organizando personas, así como creando promociones para salir adelante más rápido en estas épocas decembrinas. Pues a la mitad del año pasado, de ahí no hemos subido, entonces pues esperamos que el año que entra sea mejor, que terminemos en diciembre pues con un respiro, con buenas ventas y que a todos nos vaya muy bien. ¿Qué podemos hacer para sacar a Zacatecas de ahora así como que de este stand-by en el que estamos pasando y podamos salir adelante todos? Refirió que no se han llegado a los números de 2019 por la pandemia de COVID-19, así como temas de inseguridad, falta de economía y turismo. Mencionó que debe de haber una coordinación tanto con los empresarios, así como autoridades y la sociedad zacatecana para impulsar y que la economía mejore. Puntualizó que cada vez más se han afiliado comercios, lo cual es positivo. Gracias por ver el video.